Alejandra Guzmán le ofreció a Jordi Rosado una de las entrevistas más sinceras que ha realizado durante toda su carrera. En esta abordó diferentes temas, como la relación con su familia, sus consumos y sus múltiples cirugías. Sin embargo, uno de los momentos que más nos llamó la atención fue cuando la rockera habló de su relación con el empresario Pablo Moctezuma, el padre de Frida Sofía. De acuerdo con lo que dijo la cantante, esa relación estuvo llena de situaciones físicas y verbales. Alejandra comentó que Pablo era una persona muy celosa. Pero eran unas tranquilas que olvídate. Tranquilas buenas. Alejandra comentó que terminar esa relación le costó mucho trabajo, pero al final lo logró. Aún así la intérprete de Eiguera aseguró que Pablo Moctezuma siempre tuvo la puerta abierta para ver a su hija, sabiendo incluso que él nunca se hacía responsable de ella. Pues yo creo que con él fue con el que más agresionó. Alejandra Guzmán nos platicó que una de las principales razones por las cuales ella terminó con él eran los constantes cuernos que siempre le estaba poniendo. Además, parece ser que la reina de corazones sabía perfectamente que con Pablo Moctezuma no llegaría a ningún lado. Porque yo ya veía que no había futuro ahí. Y yo vivía en una casa que no se había prestado su mamá. Como nunca antes, Alejandra Guzmán se soltó la boca y habló demasiado acerca de Pablo Moctezuma, a pesar de que su relación terminó hace ya bastantes años. Alejandra añadió que durante esa relación hubo de todo, encontró nazos físicos, verbales, consumo de sustancias y bebidas, pero a pesar de todo aseguró que sí hubo buenos momentos. Alejandra platicó que cuando Frida tan solo tenía dos meses de vida, Alejandra le dijo que si no quería hacerse cargo de Frida, no había ningún contratiempo. Y aunque Pablo le decía lo contrario, las acciones que tenía el empresario eran completamente diferentes. Y que yo llegaba de trabajar y estaba lleno de amigos y de chavas, y hasta que dije nada. La gran actriz Silvia Pinal le informó que se iba a divorciar. Esto sucedió cuando Alejandra Guzmán tan solo tenía seis años. En esta entrevista, Alejandra por primera vez platicó que dentro de la escuela donde ella estaba estudiando, para poder evitar las acciones físicas que pudiese realizar su padre, el rockero Enrique Guzmán, arreglaron tener una cita ahí dentro de las instalaciones. Mi papá era un poco agresivo y no quería que nosotros nos viéramos. Todas estas cosas, por supuesto, ya quedaron en el pasado, pero ahora estamos en el presente. Actualmente Silvia Pinal tiene 90 años. Por esta razón, Alejandra aprovecha cada momento para estar a su lado. A lo largo de todo este tiempo, hemos visto que ellas dos tienen una excelente relación. Por esta razón, Alejandra confesó que no quiere dejar ir nunca a su mamita. Estoy más con ella que nunca, porque sé que pues ya después... o no sé cuándo. Alejandra Guzmán, sin duda alguna, es una de las mujeres más escandalosas del medio artístico. Por esta razón, en la entrevista, cada cosa que decía era un trapito que salía al sol. Por eso yo te recomiendo que veas absolutamente toda la entrevista. Estoy segura que te va a encantar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.